Una medalla de plata que tiene un valor de oro. Juan Martín del Potro consiguió en los Juegos Olímpicos de Río 2016 regresar al primerísimo nivel tras estar al borde del retiro. Luego de años difíciles, en los que pasó más tiempo en el quirófano que en las canchas, Delpo logró clasificarse al máximo evento del deporte gracias a su participación en el torneo ATP 250 del Rey Fitch, por formar parte del equipo de la Copa de Ibiza al enfrentar a Italia y por su ranking protegido. En territorio carioca, el tandilén se dio a enfrentar obstáculos desde el principio. El sorteo del cuadro arrojó que Novak Djokovic era su rival de la primera ronda. Pero como en el partido por la malla de bronce de Londres 2012, el serbio volvió a caer nuevamente frente a la torre de Tandil. Fue por un contundente doble 7-6 en un partido extraordinario. Emocionado tras vencer al número 1 del mundo, luego derrotó al portugués Joao Sousa, al japonés Taro Daniel y al español Roberto Bautista Gut. Demostrando que dejaba todo su esfuerzo en cada game, se ganó el apoyo incondicional del público albiceleste. Rafael Nadal lo esperaba en las semifinales. En un encuentro cargado de dramatismo e intensidad, Delpo lo superó por 5-7, 6-4 y 7-6 en una batalla de 3 horas y 8 minutos. El hombre que en 2010 alcanzó el puesto número 4 del ranking ATP y que luego por sus lesiones decayó al 590, volvió a deslumbrar a todo un estadio con su tenis. Pero no pudo contener sus lágrimas al recibir una opción unánime al haber llegado a la final. Andy Murray, eterno rival y segunda mejor raqueta del mundo, fue su contrincante en la lucha por el oro. Delpo perdió en una batalla extraordinaria por 7-5, 4-6, 6-2 y 7-5 y obtuvo la medalla de plata. Juan Martín del Potro disputó 6 partidos en 8 días contra rivales de primerísimo nivel, consagrándose con otro podio olímpico, el segundo de forma consecutiva, el único en la historia del tenis argentino. Mi nombre es Rodrigo Grelo y esto fue Una Foto, Una Historia. Audio Junk Gracias por ver el video.